Música Era la primera vez que la he engañado Siempre le había buscado todos los remedios que me había pedido Y ahora mira Mira esto Castigo a ellos, si señor Valle plateado de luna Sendero de mis amores Abandonado a su suerte, explotado continuamente El campesinado cubano forjó su propia cultura que abarcó los más disímiles tópicos Si le digo que al principio vi una lucecita azul Pero no había flores ni en los jatejes para que anduvieran esos bichos Cuando ya pronto Veo que la luz empieza a subir y a subir y a subir Y empieza a ser una rueda azul arriba de la ceiba Muchos de los elementos de la cultura campesina se han enraizado en nuestro pueblo Y constituyen un legado importante de nuestra nacionalidad Música Música La campiña cubana engendró el huateque Donde al son del tiple y el guiro se fusionaron la música, la décima criolla, los bailes, la cocina Y todo ese rico acervo compuesto por las tradiciones guajicas No puede faltar la oralidad Capacidad innata de contar Tan común en el hombre de campo Ay guateque en el bollón De un compadre de un ramón Ay guateque en el bollón A mí llevaba años sentada a la puerta de su casa Viendo a la gente subir y bajar Soldada al cielo Tenía 37 años Y de ellos 20 Postrada en el cielo A ese universo real maravilloso de la oralidad No le son ajenos el dolor y los sufrimientos Las enfermedades Y hasta la propia muerte Ese es el reo mamalo ese que la tiene así por atrás Pruebe con el zumo del mangle rojo Toitica las mañanas La constante lucha por la supervivencia Acercó al campesino a la naturaleza A las hierbas y árboles del monte Como paliativo ante la ausencia de hospitales y medicinas El mes se casó temprano Y como a los tres meses de casada le vino la parálisis Se le tumbaron las piernas Y ya no hubo más remedio para ella Como su padre El mismitico caso de su padre Pero cuente No se guarde nada en el saco Cuente Cosas que tiene que pasar cuando se hijo de su padre Pero además Usted sabe que la cosa tiene su punta Que a la gente le da por hablar Y habla lo que es y lo que no es también Meme siempre fue muy pegaitica a su padre Y nunca nadie la oyó quejarse de nada Hasta que apareció Luca Y a la chiquilla se le encendieron los ojos Y al papá Le dio por ir en contra de lo amorío de ella con Luca Muchacha empecinada Se casó Y ahí principió la desgracia A los tres meses murió el padre Y ahí empezó ella Postra en un sillón a los tres meses Parecía que allá en lo más oscuro de su corazón Eso de perder las piernas Fuera como pagar en penas suyas El no haber hecho caso a su padre En lo del casamiento Castigo de Dios Sí señor Le dio a Meme entonces por hablar del padre De lo bueno que había sido con ella Era un isleño troncú Resabioso a veces Pero bueno como el pan Lo que se dice es un hombre sano de pecho y espalda Y nada que el trabajo que lo cansara Y mucho menos risa que se le demorara en salir Meme hija Con el dinero del maíz Estaremos comprando su ropita Bien que me lo advirtió Pero así como hablaba bueno de su padre Iba hablando malo de su marido Un inútil Y después ese vicio suyo de los gallos Nada más que piense en eso Y se conduele de mi sufrimiento Un hombre honrado Que no hacía más que luchar para darle el gusto Y corretear tras cada remedio Para la cura de su mujer No hubo hierba ni palo del monte Que no buscara El ají guaguá en frisiones Eso desentumedece los huesos ¿Por qué no prueba a darle frisiones con aceitero? Coja los gajos y las hojas bien machacas Júntelas con agua ardiente y alcohol Y denle frisiones por la noche Dentro de esa medicina tradicional Se utilizaban los cocimientos de hierbas Digamos Para un problema del corazón Te mandaban un cocimiento de mastuerzo La presión alta, baja, te la regulaban Un regulador de la presión arterial El mastuerzo Cuando había un desarreglo estomacal Pues utilizaban el cocimiento de guayaba Cuando había un problema en la piel Un emplasto de determinadas plantas Como era en este caso La guanábana podía servir Aunque la guanábana también servía para el estómago Así por muchos años Hasta que el hombre fue perdiendo corazón Y siguió atento con ella Pero se le fue corriendo del pecho Como el que se quita poco a poco una piedra Veinte años Y de repente la noticia ¡Que se curó Memé! ¡Memé está caminando ya! ¡Memé está caminando de nuevo! La mujer que lleva veinte años Sin pierna ha vuelto a caminar ¡Se le ha encendido los ojos! Esa fue la santa La del entronque La del pozo bendito del entronque ¿A qué no recurrieron en sus horas de angustias? ¿Cuántas veces en medio del dolor No se refugiaron en la fe Y en la magia de los milagros? Tienes que ir al entronque, Memé A agradecerle No es ella la que cura Es el altísimo por su mano Algo hay que darle a la que tanto bien ha hecho ¿Dinero? Ninguno Ella no acepta dinero Regalo cualquiera Porque el don lo tiene Y pobreza también Ella vive sola Allá en Grima Con su pos y su oración Pero dejen que cuente el milagro Me había hablado de ella La comadre Julia Que allá en el entronque Había una santa Es milagrosa Se asoma el pozo que tiene Cuando el sol le cae de plano Mira el agua Reza Y cuando saca el agua Con tres buchitos Cada tres días Se le quita una Todo lo malo que tenga Yo no estaba muy convencida Pero cuando Lucas tuvo que coger para allá Por su mal vicio de los gallos Le pedí que me trajera Una botellita de agua Bendecida por la santa A que se te olvida A que se te olvida Como se te olvida Ya todo lo mío Pero no Me cumplió Vino con la botellita de agua Miren para allá Le queda su poquito Y que hago ahora Seguir tomando Darle algún alma Que la necesite mija Si no quedan tres buchitos Quedan dos El conocimiento De la medicina tradicional Popular Es muy amplio Antiguamente Los médicos De los barrios Eran los curanderos Los curanderos Muchas veces Por ejemplo Venía el espiritista Que tras Un vaso de agua Administrada Como ellos le llamaban Le daban unos pases Mágicos Al vaso Y eso Lo utilizaban Para determinadas dolencias Y la persona Se sentía aliviada Fíjate lo que es La psiquis humana Es decir Con ese vaso de agua Que él tomaba Se sentía aliviado De su dolencia Otras veces El espiritista Bueno pues Lo santiguaba Le pasaba la mano Y resolvía De modo tal Algunas de las situaciones Que él tenía También Es un problema psicológico Ah Ya hay otros elementos Como es por ejemplo El sobado del empacho El sobado del empacho Era Habían personas Que sabían Cómo hacerlo A través del estómago A través del brazo De la pierna Y eran Personas Muy útiles En los barrios Campesinos Donde no tenía acceso A la medicina De los hospitales Incluso en la actualidad Se utiliza mucho El sobado del empacho Y otros elementos De la tradicionalidad Campesina Arriba caballero Ahí viene don Luca Lucas 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 mira El agua que me trajiste Ya estoy cura Hijo Es verdad Es ella Memé Que se curó Si Luca El agua que me trajiste De la entronque Dejenlo caballero Que no puede con la sorpresa Es que a ningún hombre Le gusta que nadie Lo vea llorar Un milagro Pero donde estaba el milagro Me temía loco Con su remedio Hoja de cocimiento De guiro amargo Siete días Sobre las piernas Agua de curujey De noche de luna Siete días Sobre las piernas Y nada Siempre igual Y ahora esto De la mujer del entronque Yo fui allá A pelear un gallo Por esa zona Una botellita de agua De la santa del entronque Te lo voy a escribir En un papelito Para que no se te olvide Fui Y en mala hora El gallo lo perdí Ojo por ojo En el segundo revuelto Y con él Los únicos cuatro pesos Que tenía Y mi único gallo ¿Cómo llegaba yo A la casa ahora? ¿Qué le contaba de mí? Ya venía de vuelta Por el camino Cuando venía Hijo El agua bendita De Meme No era cosa De volver Además ¿Qué iba a resolver Aquello? Si todos los remedios Habían fracasado Fui de regreso Para la bodega Pedí una botella vacía Me metí en el río Y llené la botella Allí Que junto al brillo Florece Meme está caminando De nuevo La mujer que lleva Veinte años Sin pierna Sin pierna Ha vuelto a caminar Se le ha incendio Los ojos Era la primera vez Era la primera vez Que la engañaba Siempre le había buscado Todos los remedios Que me había pedido Y ahora mira Mira esto Castigo a Gallo Sí señor Tienes que ir a la entronque Memé Tienes que agradecer Ni besándole los pies pagas Ni besándoselos En una tona del alma Vamos para el campo Guajiro Por la guardarraña Trigueño lindo Trigueño Déjame que me emborrache Bebiendo